...de colustración por nuestra, por esta situación que vivimos y por supuesto por el daño a la vida, a la salud, a la integridad de las personas e inclusive también el daño físico a un montón de establecimientos que lógicamente han sido también afectados. Doctor Jorge Zaragoza, ¿cuáles van a ser las decisiones desde el Ejecutivo? ¿Va a renunciar el señor Manuel Merino de Lama? No lo sé, yo lo dejé en la noche después que tuvimos una reunión en Palacio evaluando la información que nos había dado la policía a la DIMI. Es decir que no sabe sobre el señor Manuel Merino, sin embargo hay siete ministros de su gabinete que ya han renunciado. ¿Usted va a renunciar? Yo supongo que sentí que la policía tuviera, que lo demás todavía ninguno me ha llamado. Han tuiteado, han tuiteado a Bersalinas, han tuiteado... Claro, una cosa es tuitear, yo tengo que presentarlo formalmente. Me estoy, no me quiero equivocar, Díaz Muñoz que estaba yendo justamente a presentar su carta de renuncia, el ministro de Agricultura. En todo caso, se están yendo, se están bajando del coche de su gabinete. ¿Usted se va a bajar del coche también del gobierno de Manuel Merino? Le soy bien blanco. En el momento que renuncie, si es que renuncie el señor Merino o deja el cargo, el mío está allí también con renuncia. Pero mientras el señor Merino, que me pidió que asumiera la presidencia... Escucha. ¿Has escuchado lo que habló? ¿Has acompañado lo que uno tiene que tener también lealtad y honor? Está bien, que duro. Pueblo, doctor Flores Arauz. ¿También? ¿Llegamos a la lucha? ¿Vos? ¿En el contato que vamos a la lucha? ¿Y lamentando todo lo ocurrido? ¿Puta que ha sido? ¿Viste eso? ¿En ese caso? Echándole la culpa al muerto. ¿Al muerto? A la víctima le ha hecho la culpa. Al muerto. Don Rodríguez y también la ministra de Justicia de Derecho...